Hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Guapitos y copitas de cara Bueno, habéis visto en el... Lo diré, en el título del vídeo Que teníamos pendiente hacer hoy un maquillaje De fin de año, ¿vale? Y bueno, mientras que vais entrando Ya os veo por ahí Buenas tardes, José Manuel, Inma Bueno, vais entrando por ahí, Jessica Buenas tardes Hoy, como os he adelantado un poquito en Facebook Va a ser un maquillaje de fin de año Pero va a ser algo un poquito especial Me habéis hecho varias propuestas Por email y por privado Y bueno, me habéis dado la idea De que por qué no me inspiraba en alguna diva Hola, Marta Para... O a un personaje conocido Para hacer lo que es este maquillaje de fin de año Y... Va a estar inspirado en este caso En una... Grandísima figura de la historia Que es... O la Lucía, o la Fernando Nada más y nada menos que... Los va atrás ¿Qué os parece? ¿Va a hacer que un poquito? Para que lo veáis Este va a ser el maquillaje de hoy Es algo que, bueno No os asustéis Porque es muy fácil de conseguirlo Creo que va más o menos Con cualquier tipo de... De outfit Como querría decirle Va en tonos... Vamos a trabajar con tonos caldera Con negros y con dorado Y hemos hecho este delineado De... Dios así Tipo... Tipo gato Que nos recuerda un poquito A... A esta figura, ¿no? O a la Ascensión O a la Rocío De menina Así que, bueno Como siempre os digo Vamos a empezar Vamos a utilizar Pues en este caso Paletas que le he ido por casa Paletas que son muy, muy económicas Si habéis visto en el canal de YouTube En Gopita de Cara Hay un especial Sobre productos low cost Y lo que vamos a utilizar Son todos esos productos Que son low cost ¿Vale? Así que, bueno Eh... Antes de esto Como habéis visto Ya tengo hecha media cara Y en esta parte de la cara Lo que tengo es Antes del maquillaje Me he notido la piel con el napka De Nuskin Y después he puesto simplemente La base de maquillaje ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos directamente Con el tema de la sombra Que yo en este caso He utilizado esta paleta Tonos nude Esta es de... Vale, no recuerdo Porque no tiene hasta aquí Lo de la marca Pero... Perfumanía Vale Esta paleta Es de aroma ¿Vale? Y aquí tenéis los tonos Son muy, muy bonitos La verdad que es de las paletas Que más utilizo Y vamos a empezar Utilizando Como un tono de transición Esta que tenemos aquí ¿Vale? Que es como un rosadito Así Clarito Y bueno Vamos a tomar con el pincel Y vamos a llevar En la parte de La cuenca del ojo De la cuenca para arriba ¿Vale? Vamos a llevarlo Y vamos a posicionarlo Un momentito Porque no me veo Y si no me veo Mal empezamos ¿No? Vale Pues Empezamos aquí Como bien os decía Ahora ¿Me veis verdad? Hola Hugo ¿Qué tal? Se ha parado Pero creo que ha vuelto A conectar ¿No? Bueno Que os decía Pues este tonito Que tenéis aquí Vamos a empezar A ponerlo De la zona De la cuenca Hacia arriba ¿Vale? Tomamos un poquito De polvo Y Vamos difuminando ¿Vale? ¿Veis? Es muy sencillo Bueno Aquí tenemos Este tono difuminado Que sería Este de aquí Nos vamos a ir A por este de aquí ¿Vale? Es un tono caldera Y hacemos igual En este caso Sacudimos el seso Y nos vamos a ir Justo A lo que es La cuenca De los ojos ¿Vale? Justo Lo que es La cuenca Vamos a Poner otra capita Hoy En el caso Del oficio Y una que tenemos aquí Posicionada La sombra Vamos a Difuminar Para que no se Junte el corte Entre una sombra Y otra Sino que se vea Simplemente Como un degradado ¿Vale? Una vez que estamos aquí Vamos a tomar Adiós el espejo Esta que es blanquita Y la vamos a llevar A Espera Si no, no me veo Y menos desde lejos Aquí Lo vamos a llevar A lo que es El hueso Debajo de las cejas ¿Vale? Llevamos este Blanquito Nos vale cualquier tono Blanco Color hueso Cualquiera de esos Nos va a servir ¿Vale? Y ahora Volvemos a coger La brochita Con la que hemos puesto El colcaldera Y Vamos a difuminar Para que no haya Ningún escalón ¿Veis? El claro El medio Y después lo que es El caldera ¿Vale? Ahora Importante Vamos a coger Un cepillito O sea un cepillito Blanchita plana ¿Veis? Como esta En este caso Voy a coger Esta de aquí Que es más finita Y voy a coger Un poquito De corrector ¿Para qué? Para fijar la sombra Tengo aquí este corrector ¿Veis? Coge este poquito En este caso Estamos usando El Stay Natural De Essence Y me voy a ir Al párpado Me voy al párpado Y cubro Hasta la cuenca Así Podemos hacer perfectamente Una línea Que separe Lo que es la cuenca ¿Veis? Ahora con una esponjita Damos un toquecito Y Aseguramos El corrector ¿Vale? Vamos a dar Un repasito De sombra Y ahora como os decía Cogemos uno más amplio ¿Veis aquí? Más amplio que el otro ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a amanecerlo En este caso En este caso Tranqui Por ejemplo Napca Cuidecemos bien El pincel Y Nos vamos a ir A la sombra Negra ¿Vale? Nos vamos en plano Con el pincel mojado Y Aquí sé que es importante Tener mucha más precisión En lo que es la cuenca del ojo ¿Vale? Vámonos entonces Estiramos bien el párpado Para que no sea mucho más fácil Y nos vamos aquí A la cuenca del ojo ¿Y qué hacemos ahora? Pues Vamos otra vez A difuminar Con los tonos oscuros Como el negro Tenéis que tener Muchísima paciencia ¿Vale? Hola María Hola Sonia Hola María José Bienvenido Me podéis hacer cualquier consulta ¿Eh? Sin problema ninguno Otra cosa es que la podéis leer en el momento Pero me podéis preguntar lo que queráis Por cierto A todos los que estáis por ahí Feliz año Que no os lo he dicho ¿Vale? Como decía Hay que insistir bastante Con Con el negro Pues tomamos un poquito más de negro Y aquí Vamos a llevar la sombra Hasta el extremo Del ojo ¿Vale? Y volvemos otra vez A trabajar la sombra Hola María José Hola Sonia ¿Te gusta? Es algo un poquito Distinto ¿No? Pero bueno Si queréis algo más Más tradicional Tenéis en En el canal de Guapita de Cara Youtube Tenéis uno que hice Para Para esta fecha Que es también Más Más básico Más sencillito Si queréis algo más sencillo Lo tenéis también ahí ¿Vale? ¿Vale? Como decía La sombra negra Lo que tiene es eso Que suele manchar Pues nada Volvemos otra vez Y sin problema Una vez que tengamos Esto ya aquí Que hay que difuminarlo Pero hasta cierta A cierto punto Si veis aquí Tiene lo que es la forma Pero Está difuminado Lo justito Lo que es el más que nada El borde de arriba ¿Veis? Una cosita así ¿Que no eres capaz? Yo te digo que sí De verdad Es mucho más sencillo De lo que te podéis imaginar ¿Vale? Una que tenemos esto Que habéis dicho Lo que grillamos Realmente son tres pasos No hay nada más Pues cogemos otro pincel Tenemos aquí Aquí En este caso es otro Un poquito más gordito ¿Vale? Cuando estamos trabajando Con sombras con brillitos Y purpurina A mí siempre me gusta Trabajarlo en húmedo ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Trabajarlo Saltan mucho menos Y la verdad Que es mucho más Más intenso Me dije aquí el dorado Se ve mucho más intenso Lo que es el doradito ¿Vale? Entonces Yo en este caso Igual Tengo aquí Que me he decidido Antes con el napka Tenéis aquí este Aquí en tamponcito Para aprovecharlo Hasta la última gota Porque es para aprovecharlo Hasta la última gota Esta maravilla Y en la misma paleta Tenemos aquí arriba Un doradito ¿Vale? Pues nos vamos al doradito Y vamos a rellenar Toda la parte Que tenemos libre Por debajo De esta línea negra Vamos por aquí Hola Pilar Bienvenida Hola Silvia ¿Veis? ¿Qué hace falta Un poquito más? ¿O queremos más intensidad? Pues damos Un poquito más Yo normalmente Lo que suelo hacer Es que suelo pisar Un poquito solamente Lo que es la parte Del negro Para así Medio difuminarlo ¿Vale? Otra opción Que tenéis también ¿Cuál sería? Pues poner Lo que es la parte de abajo Esta parte de aquí En húmedo Y difuminar Con un poquito en seco ¿Vale? ¿Por qué no me gusta A mí usar Como yo digo El brilli brilli en seco? Porque salta muchísimo Entonces Para mí es mucho más cómodo Utilizarlo en húmedo ¿Vale? María José Has visto que llevamos De directo Unos 10 minutos Y fíjate O sea que no se tarda nada De verdad que Sois capaces de hacerlo Todas segurísimo Porque es súper sencillo ¿Vale? Como quien dice Ya lo que es El tema de la sombra Está listo de papeles ¿Vale? Vamos en este caso A pasar Al delineado Yo estoy usando Uno que es de Kiko Y es de Como un rotulador ¿Vale? Es este de aquí El de Kiko Milano Y vais a ver la punta La punta es planita Entonces A mí se me hace Súper fácil Utilizarlo ¿Vale? Aquí la verdad Que tengo un problema Y es que no tengo Dónde apoyarme Y veremos a ver Cómo me va a salir Esta base Que lo va atrás Y esta base Su hermana La banca Pero bueno Entonces Vamos ahí al lío Vamos a hacer primero Lo que es el borde del ojo Y después ya Haremos Voy a explicar Sin esto así Porque si vemos Final me van chando A ver Tengo aquí este pequeñito Mira Vamos a hacer Primero lo que es Este borde de aquí Negro ¿Vale? Después vamos a hacer Lo que es la colita Y después vamos a hacer De la climat para adelante ¿Qué es lo que nos da Este piquito de aquí? Pues una apariencia así Como más como de Más felino ¿No? Vamos Lo podemos hacer igualmente Si no nos gusta Tan delineado O tan marcado Pues si la colita de aquí Y con esto más cortito ¿Vale? Ahora mismo por ejemplo Veis aquí Que el corte Se nota mucho en la sombra Y no haría falta Más mejor tocarlo Que no Pues le dejes así un poquito Y ya haces lo que es la forma ¿Vale? Hola Rocío Hola Sonia Entonces bueno Eso sería La forma de hacerlo Vamos a hacer el delineado El delineado Veremos a ver Como me había oído aquí Sin apoyarme ¿Veis? Yo intento apoyarme En lo que son las pestañas Y siempre de más finito A más grueso Ese creo que es el secreto Para hacer un buen delineado Definitivamente Sin apoyarme Me cuesta la misma vida Vamos ahí Por cierto Tengo que decir unas cosas Soy una escotilla Me pregunto un montón de cosas Por privado Ya lo iré respondiendo Ya lo iré respondiendo Yo me parto con tantas preguntas Pero Hombre me gusta Me resulta extraño Que me hagas tantas preguntas Pero Preguntas a nivel personal Me vengo a referir ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos Nos guiamos por el El fin del dibujo Y aquí Mirarimos Y ensanchamos ¿Veis? ¿Qué cree más largo? Pues cogemos aquí En este caso por ejemplo Lo que le pasa a esta A este returador Es que se mancha Muy rápido ¿Veis? Aquí por ejemplo Que ha quedado un poquito Más gordo de la cuenta Pues limpiamos ¿Veis? Limpiamos aquí un poquito Y ya está Lo que no hay que tenerle miedo Nunca Al maquillaje Es a que no nos quede bien A ver No siempre No sale la primera Pero ¿Qué pasa por eso? No pasa nada ¿No? Ahí ¿Veis? ¿Qué nos gusta? Pues se puede retocar ¿Vale? Para eso está por ejemplo Cuando por ejemplo No os pasa como a mí ahora mismo Que no tengo donde apoyarme Y es muy complicado Hacer un planeado O bien no tenéis mucha maña El tema del corrector Es algo que debéis tener mano Porque Os va a salvar de muchos apuros Y Y hombre Es mucho más cómodo Que tener que volver a repetir La verdad Me hace un poquito más larita Pues listo Ahora vamos a delinear Por la parte De abajo ¿Veis? Yo he hecho con esto La parte de arriba Y la parte de aquí abajo También Y después en mi caso Ya he pintado Lo que es la parte De la marca de agua Hola Sara ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con lápiz blanco Pero al final Me lo dejo afuera Y lo puse con un lápiz negro Pero vamos Se puede hacer como quiera También quedaría muy bonito Otras veces Lo he hecho así Si tenéis un lápiz De De Ojo Por ejemplo Moradito Eso queda súper bonito Con los dorados Y el negro ¿Vale? Hay muchas opciones Aquí igual Vamos pegadito A las pestañas No hay Y yo en mi caso También lo que he puesto Es con El Con el planito Más finito ¿Vale? Y de igual He inmodecido un poquito Otra vez Lo que es el La brochita He cogido Otra vez Pintura Sombra dorada Y me he ido Por la parte de abajo De las pestañas Y dos Desde la parte de afuera Hasta aquí Y hasta aquí ¿Vale? Después Aquí me quedan las pestañas Como es lógico En este caso Vamos a utilizar Esta maravilla Que os hablaré Esta semana De ella Vamos a Usar el rímel Veis este cepillito Que me encanta La parte es muy denso Y deja la pestaña Súper bien Aparte de todos Los beneficios Que ya os iré contando Os haremos Una demostración De como La La máscara De pestañas Se quita con agua O te puedes maquillar Con agua Pero Si la moja Y no la tocas Se resienta el agua Es increíble ¿Picará? ¿Será que me voy a pelear Con alguien? Vale Entonces Aplicamos rímel Y ya Lo único que nos quedaría Mira Que nos seca Lo que es el rímel Para ponerlo Lo que es el Tema de la pestaña Yo en este caso He utilizado El tema de De rubor Lo que es la La paleta Maquillate De Daily Plus De Mercadona Con su pedazo De espejo Vamos a taparlo Por aquí Ahí ¿Vale? Yo voy a usar Este ¿Vale? Y voy a usar Después también Ahora vamos a verlo Tomamos este de aquí Voy a poner un colorete Y En la paleta De ahí de color Que os dije que era súper barata Era dos y pico ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos a usar Lo que es El Iluminador ¿Vale? Hacemos un par de pasaditas Y nos vamos aquí Wow Es muy suave Da brillo Pero tampoco es una bomba ya Porque tampoco me gusta La verdad Parece Una bombilla Y ya de por si Llevamos un maquillaje Suficientemente Digamos destacado Para que Y bueno Ahora una pregunta Chicas Mientras que me agarran las cejas Para que me respondáis Chicas y chicos Les quiero responderme Para labios ¿Qué pensáis? ¿Un nude O rojo? ¿Qué le ponemos? Venga Espero que me respondáis ¿Vale? Mientras tanto Como habéis visto Hay mucha diferencia Entre una ceja y otra ¿Por qué? Porque he usado lo que es El kit de ceja No hace falta No hace falta que para este maquillaje Uséis esto Si tenéis un cepillito O un pintelito Lo que sea Pues lo podéis hacer Por lo que sea A ver Tenemos aquí Uno rojo Y uno nude Venga En parte no puede ser Tiene que ser uno u otro O sea Rojo Nude Venga Mientras que yo me hago las cejas Dejo que me sigáis diciendo ¿Vale? Este es el kit Que yo os decía De Del Eplus De Mercadona Y yo en este caso Como hoy El maquillaje Es más marcado Me he puesto las cejas En el tono más oscurito Veis que el kit de cejas Este es el que viene Con las tres cositas Estas de aquí Para ponértelo Y Y con los tres tonos O sea El fijador Y los tres tonos Yo me he puesto el oscuro Y el fijador Venga Decidiros Decidiros Rojo o nude Venga Claro Es que estoy ahí Entre medio O sea Yo no entiendo Lo que me estáis diciendo ¿Vale? Es lo que dice Sara Por una parte Este está muy bien Porque va a resultar Mucho más la mirada Pero es que fin de año Y el rojo Mi debilidad No sé Sacadme ustedes De la duda Yo mientras me hace las cejas Y me vais diciendo Bueno Pues esto tenemos aquí Tres pincelitos Sonia dice que es rojo ¿No? Tenemos este Que es para hacer Lo que es el tema Del fijador de las cejas Esto de aquí Cogemos un poquito De fijador Peinamos la ceja Con el fijador Que es lo que va a sellar Lo que es la La sombra Como el que dice No Que va a sellar la sombra Ni fun y fan Eso Es lo que hay por aquí El segundo paso La pasión Es que Es que no sé Es que es eso Porque la verdad Es que con este Si veis los tonos Puede quedar Divino Porque también hace Como este con la calderita También se refleja mucho aquí Pero es que con este también Va a resultar Muy muy fuerte Pero no sé Es muy navideño Muy No sé Muy fin de año No sé Me tenéis que sacar vosotras De la duda Porque yo Todavía no sé Lo que voy a hacer Entre uno y otro Así que tenéis el tiempo De que me haga las cejas Para decirme Si es el rojo O el nude ¿Vale? Pero tarde Pero por la noche Es rojo Bueno Les voy a poner una cosa Ponerme esta al principio Y después me cambio ¿No? Ah no Con la flor de Pascua Exactamente igual María José Exactamente igual Bueno Pues me pongo aquí la plantilla De las cejitas En este caso Como digo Estoy usando la La gruesa Para marcar más La La ceja Y marcar más la mirada Lo estoy poniendo Al más oscuro Por cierto Me habéis preguntado A muchas Porque me habéis conocido En mi época de rubia Y me habéis preguntado Que realmente ¿Cuál es mi color de pelo? Y no sé yo Si contestaros a eso Porque vais a alucinar Un poquito Sobre todo Las que no me conocéis De antes ¿Veis? ¿Veis como cambia las cejas? Cambia un montón Cambia un montón Ya cepillamos eso ¿Y tú? ¿Es verdad María José? Pues Fíjate Fíjate si haya habido eso ¿Verdad? 12 años Que me llevan horas Que se dice pronto 12 años Se dice pronto Sí, 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 sí Pues Os resuelvo la duda Yo Originalmente Era Peri roja No No, no Aquí donde me ves Con mi pelo moreno Azabache Soy rubia Y no rubia de Castañita clara No, soy rubia rubia Pero yo voy al contrario De que todo el mundo Y claro Pues me tiño de morena Porque yo lo valgo Entonces Ahí Os saco yo de la duda Porque es que Me habéis preguntado Bastantes personas Por eso Porque me conocíais De otras cosas Y tal Y otros proyectos Y me decían Pero vamos a ver Hay gente que no me ha reconocido De la primera Y me ha dicho Pero ¿Eres tú o no eres tú? Sí, sí Soy yo Me he puesto morena Porque soy así Soy rebelde Voy a encontrar corriente Pero soy rubia Así que Bueno Os habéis dicho ya Cómo vamos En el sondeo Rojo o nude Venga Que me faltan más que las pestañas Y ya me tengo que pintar los morros Así que Decidme Cómo vamos de sondeo A ver que vea Voy para atrás Voy para atrás A ver Nude Rojo 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 lleva tres Rojo cuatro Rojo cinco Rojo seis Rojo Oh Borgoleada No el rojo Me está dando una pena Me está dando una pena Que no vea Bueno chicas Pues voy a poner la pestaña Esta que me voy a poner Las de Las de hoy ¿Vale? Son de Revlon No recuerdo el modelo La verdad Y lo que sí os recomiendo Pero muy muy mucho Es el pegamento que uso Porque no sé ¿Utilizáis vosotras pestañas postizas? Contadme un poquillo Hay que ver Cómo tenéis experiencia Con pestañas Tipo Muñequita Como yo digo Bueno No son más o menos Para todos los días Pero Mira Este es el pegamento Que yo uso He buscado varios Y la verdad Que como este Ninguno El Urlondon Buenísimo No nena Del chino No que se te va a caer el ojo Y verá Verá Te la puedes comprar el chino Ahí no te voy a discutir Yo que sí Que puedes comprarte el chino Pero el pegamento Por Dios No uses el del chino Porque es que Para empezar Vas a tener una pestaña así A la media hora Y Vamos Que puede ser Que justo te pegue ese día Pero Y aparte te puedes poner el ojo Me está picando Nada más que pensarlo A ver Sonia Las compré Y no sé ponérmela Yo compré unas Que son Pequeños trozos de pestañas Sí porque las hay enteras Y las hay cortaditas Incluso hay gente Que las compra enteras Y después las corta Porque le Dicen que resulta más sencillo A mí me resulta más sencillo El pestañazo Y para adelante Pero bueno Pero Es que se te ha antojado Un momento muy malo Que el momento no puede ser peor Está todo cerrado Pero vamos Es que no sé yo Ahora es que voy abierto Vamos al chino Bueno Para nada Comparar chino Y reza Las pestañas Sonia Son muy fáciles de poner Le pones lo que es Con el palito Esto viene con un palito El aplicador No sé si lo habéis visto Alguna vez o no ¿Veis? Que es este palito Con esto Le das en el borde De la pestaña Para que tenga el pegamento Y esto En unos 30 segundos Así Se va secando ¿Vale? Yo soy Me da miedo El pegamento del chino A mí también La verdad Que se te puede quedar pegado Vale Hasta el día del juicio final También Que te puede hacer reacción Seguro Yo no te lo recomiendo Pero Pero Y yo En una ocasión Si usé En plan Que estaba En un evento Y Antes de conocer El pegamento este Yo normalmente Cuando llevo Las pestañas y tal Me llevo el pegamento En el bolso Por si acaso Era Sobre todo Si es un evento De muchas horas Y cuando me di cuenta Tenía una pestaña así Y otra pestaña no Yo Momona